Habiendo complementado con todos los requisitos referentes a las inscripciones de los chicos ya clasificados a nivel nacional, ya lo hicimos, ahora nos queda el tema, estamos ya seleccionando la ropa de viaje y la ropa de competencia que le vamos a entregar a cada uno de los participantes, detalles menores, pero que hacen al trabajo en sí. Si Dios quiere, estamos partiendo el día viernes primero a partir de las 7 de la tarde en Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, un contingente de 620 entre deportistas y entrenadores que van a representar a nuestra provincia en esta nueva edición de las finales nacionales de los Juegos Evita que se van a llevar a cabo en Mar del Plata. ¿Qué análisis se hace de todo este trabajo previo, recordando que se han sumado disciplinas a lo que hacen a estos Juegos? Y bueno, ampliamente positivo, nosotros comenzamos allá por el mes de mayo con las disputas de las instancias locales en cada una de las regiones de nuestra provincia. En esta nueva edición 2013 se inscribieron 8.600 atletas deportistas, de los cuales llegaron 1.680 a la final nacional, a la final provincial, perdón. Y de ahí quedan los 620 que son los que varían.